¿Cómo encaja microfinanzas rurales en lo que se está discutiendo? Y decirles, esa es la primera pregunta, decirles que sí. En el caso dominicano el 80% de los alimentos se producen en Dominicana y el 85% de esos alimentos son producidos por pequeños productores. Entonces encaja perfectamente en todo este proceso. La segunda pregunta sería, bueno, ¿y por qué hacer desarrollo en Dominicana? Un país de renta media alta, un país que ha sido líder en crecimiento en la región, que está en los primeros lugares en los informes de desarrollo humano. Bueno, sin embargo, eso es verdad, pero es una verdad media, y creo que aquí se ha estado discutiendo, la realidad de nuestros países. Es un país que ese crecimiento no se ha traducido en bienestar social. Es un país que ha crecido como enclaves. Hay zonas que se han crecido bastante, pero hay mucha marginalidad. Y solamente unas informaciones, ¿no? Aún con esos niveles de crecimiento, el país, el 41% de la población es pobre, 10%, 11% es extremadamente pobre. Eso es el promedio nacional. Si nos vamos a la zona rural, los pobres llegan casi al 50%, el 49%. La pobreza llega al 15%, la pobreza extrema al 15%. Si nos vamos a dos regiones del país, la región del Valle y la región Enriquillo, dos regiones colindantes con Haití, los niveles de pobreza llegan a un 70% y de extrema pobreza a un 30%. Entonces, esto justifica el programa de microfinancias rurales. Beatriz, la próxima página. Adicionalmente, otras problemáticas del sector agropecuario. La baja productividad, la baja rentabilidad. Son fincas pequeñas. 64% de las fincas tienen menos de 5 hectáreas. Con altos costos de producción, falta de financiamiento, precios reales cada vez menores. Vulnerabilidad del sector agropecuario a los fenómenos climatológicos. En Dominicana estamos en la ruta de los huracanes. Seis meses, en el año, todos los años, tenemos amenaza de huracán. Influtaciones cíclicas y estacionales de los precios. He sombreado en rojo las dos acciones que estamos llevando a cabo en el marco del convenio del 2010. La próxima Beatriz. Otras limitaciones con relación al crédito rural. Hay poca existencia de instituciones financieras formales en las zonas rurales. Las instituciones de microfinanzas eran inexistentes en las zonas rurales. Podrían estar en las zonas rurales, pero estaban en las cabeceras de los municipios. Los altos costos operacionales, o sea, es mucho más costoso para una institución microfinanciera operar en el ámbito rural. Otro gran problema es que no había un producto. Las instituciones microfinancieras no tenían un producto que se ajustara a las particularidades del sector agropecuario, a las particularidades del pequeño productor. Otro gran problema que enfrenta el sector agropecuario y el pequeño productor es la falta de instrumentos de gestión de riesgo, que permita transferir los riesgos del sector agropecuario. Otro problema que tiene el sector agropecuario en Dominicana es que, históricamente, se habían sido condonadas las deudas por el Estado. Cuando pasaba un fenómeno climatológico, el Estado condonaba las deudas, y eso de una u otra forma, pues, hacía que las instituciones financieras no entraran porque tenían temor. Bueno, y si viene un huracán, mañana será una excusa para no pagarme. La irregularidad de los flujos de caja en el sector agropecuario y falta de garantías reales. Eso, digamos, son lo que dan como razón de ser al convenio que estamos ejecutando. ¿Qué hemos hecho? El resultado ha sido un producto de crédito agropecuario. ¿Qué hemos hecho? Hay varias gráficas aquí y voy a intentar rápidamente explicar qué hemos hecho. Lo primero fue que hicimos un diagnóstico para determinar la demanda de crédito del pequeño productor en cinco provincias o cinco departamentos de la región sur del país. Pero no solamente determinar la demanda, sino cuáles eran las razones, según los productores y las productoras, por las cuales no estaban teniendo acceso a crédito. Segundo, ¿qué características debería tener el producto que el productor le gustaría tener? Hicimos un mapeo para saber cuáles eran las instituciones financieras existentes en el país, cuáles sectores estaban atendiendo y cuál era la cartera de productos y servicios. Se estableció un piloto, se diseñó el producto, se estableció un piloto y para nosotros sí es importante este proceso. Un proceso de diseño, un proceso de investigación, entramos a diseñar un producto, pero antes de lanzar el producto al mercado, se estableció un piloto. ¿Para qué? Para hacer las validaciones y para hacer los ajustes antes de colocarlo en el mercado. Otro gran problema que teníamos en Dominicana era que no había profesionales agropecuarios o no había profesionales agropecuarios que manejaran la parte de crédito, la parte de análisis de crédito y otro gran problema es que las universidades cada vez menos están sacando profesionales agropecuarios al mercado. Entonces lo que se hizo fue seleccionar profesionales agropecuarios de las zonas donde se ejecuta el convenio para formarlo en el manejo del producto de crédito que se había diseñado. Se trabajó en la formación de los profesionales de operaciones, de las instituciones de microfinanzas, se hicieron ajustes al sistema informático. ¿Por qué? Porque las instituciones de microfinanzas habían surgido para atender los sectores fundamentalmente, comercio y servicio, y eran pagos mensuales. O sea, sus sistemas informáticos no estaban ajustados para poder tener cargos, digamos, pagos al término de la cosecha, se trabajó en la revisión de políticas y procedimientos de crédito, posteriormente trabajamos lo que fue sabiendo que no solamente era el crédito lo importante, sino también que había que formar a los productores para que manejaran de manera eficiente los recursos financieros, se trabajó en la adecuación de un manual de educación financiera, se formaron facilitadores en el tema de educación financiera, y en los momentos actuales estamos en proceso de diseñar un microsegurro agropecuario. La próxima Beatriz. Y estos son los resultados. Es un convenio que se empezó a ejecutar en julio del 2010. A febrero de este año se ha colocado 9.7 millones de dólares, y aquí un elemento importante. Desde el convenio solamente se ha aportado metodología. El capital para colocar estos créditos ha sido la institución financiera, microfinanciera en este caso. O sea, no ha habido aporte de capital para la institución de microfinancias. Y aquí tenemos la cantidad de crédito agrícola que se han dado, casi 4 millones, y comercios y servicios. ¿Y por qué comercios y servicios? Bueno, porque también un estudio que se hizo en Dominicana, un sondeo, el 32% de las microempresas en Dominicana están en la zona rural. Y la zona rural solamente genera aproximadamente el 41% de los empleos que hay en las zonas rurales. La próxima. Y esta es la cantidad de personas que se han beneficiado. Casi 16 mil personas, dentro de ellas alrededor de 6 mil personas que son pequeños productores agropecuarios con 1.83 hectáreas. O sea, estamos hablando de productores de subsistencia, productores que producen fundamentalmente para alimentación y que colocan los excedentes en los mercados locales. La próxima. Y estos son los cultivos, como lo podrán ver aquí, en los que se han colocado. Habichuela, plátano, arroz, que son producto de la dieta alimentaria en Dominicana. La próxima, vea. Este ha sido el crecimiento de la cartera activa desde el 2010, julio del 2010, hasta febrero del 2014. Continuamos. Aquí estamos hablando de la cartera activa en dólares agropecuaria. Mira cuál ha sido el comportamiento, el crecimiento de la cartera. La próxima. Y este ha sido el número de crédito de la cartera agropecuaria, como ha ido creciendo también durante el tiempo, el periodo. Así se cerró la cartera activa en febrero de este año. Una cartera de 2 millones y algo de dólares y 1.12 millones de dólares son créditos agropecuarios. Este es el número de clientes, 4.600 y pico de clientes y dentro de ellos 1.672 clientes en la cartera agropecuaria. Un elemento importante, antes de pasar a la próxima gráfica, es que estos son solamente números de las 5 provincias donde se ejecuta el convenio. Pero ya la institución tiene el producto en 21 sucursales en el país. O sea que ha pasado también desde la zona sureste, en la zona norte y en la zona este del país. Próximo. ¿En qué estamos en este momento? Adicionalmente, trabajamos, identificamos las cadenas de valor con potencial competitivo en las regiones suroeste del país. Identificamos los factores que están incidiendo para que no están permitiendo que sean competitivas. Estamos ahora en los momentos actuales, estamos ejecutando una estrategia para fortalecer esas deficiencias. Estamos diseñando dos microseguros, no solo. Un microseguro agropecuario y un microseguro de salud. Porque son dos elementos fundamentales que inciden en que puedan fracasar los pequeños negocios. Estamos trabajando en crédito para inversión, créditos a corto y a largo plazo. Estamos diseñando productos financieros para cadenas de valor. Estamos promoviendo la articulación de los eslabones y los actores en el marco de las cadenas de valor. Hemos hecho un estudio de vulnerabilidad climática y la percepción ante el riesgo del pequeño productor. Y un elemento importante, y es en el que estamos, uno de los grandes problemas que han tenido las instituciones de microfinanzas, y esto lo estamos haciendo en coordinación con la delegación nuestra en Ecuador y en Centroamérica, es que las instituciones microfinancieras, digamos, ahora mismo tienen un gran problema. Y es el hecho de que están pasando, los indicadores con que se miden las instituciones microfinancieras son indicadores bancarizados. Entonces estamos inmersos en diseñar una metodología que permita mostrar el aporte social que hacen las instituciones de microfinanzas a la sociedad. La próxima, los retos. Uno de los grandes retos que es en la entrada aseguradora a comercializar el seguro agropecuario, un elemento importante, y aquí recalcarlo, aquí se ha hablado mucho de leyes y que lo importante es trabajar en leyes, pero no olvidar, en el caso dominicana tenemos muchas leyes. Uno de los grandes problemas es la aplicación de esas leyes. Entonces hay que trabajar en el monitoreo de esas leyes. Y para eso es importante lo que es el fortalecimiento del movimiento social, para que pueda monitorear y darle seguimiento al cumplimiento de las leyes. Y en esto estamos trabajando en lo que es la ley, la aplicación de la ley de seguro agropecuario, que es una ley del 2009 y que el año pasado fue que se creó la dirección que la va a viabilizar la ley y la que prevé un subsidio por parte del Estado entre un 25 y un 50% de la prima, el costo de la prima. El costo financiero es alto para la institución de microfinanzas. O sea, una institución de microfinanzas tiene que conseguir recursos económicos en el mercado local, pero a una tasa de un 10% si son fondos del Estado. Si son fondos privados, está un 18%. Entonces el crédito llega bastante alto al pequeño productor. Aprendizajes. Es importante la participación. Si vamos a trabajar, primero tenemos que saber qué la gente quiere, qué necesita y cómo lo necesita. Lo importante es trabajar en investigación y en desarrollo, y en metodología, y en error aquí. Lo importante es las alianzas estratégicas. Sí, sí. Lo importante es las alianzas estratégicas. Yo creo que aquí Manuel lo ha planteado. El microseguro agropecuario estamos promoviendo una alianza, estamos en negociación casi cerrada con ENESA, que es la empresa nacional de seguro agrario en España y con AgroSeguro. En la parte del crédito de salud, estamos en alianza con DKV, que es una de las principales aseguradoras europeas. Entonces es importante todo lo que tiene que ver con la articulación. La sostenibilidad. O sea, ya pudiéramos mañana cerrar el convenio y continuaría el producto. Y yo creo que lo último es que hay que atreverse. Hay que romper esquemas. Gracias. 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 Gracias.